A mi me gustan las plebes que no sean tan presumidas Y que sean de buen ambiente, valientes y decididas Para poder adorarlas y decirles cosas lindas Y a mi me gustan los hombres que siempre se me han dotado Que el miedo no les estorbe, que sean bien atravantados Que demuestren ser fregones con hechos bien demostrados Que el tiempo no se detenga cuando estamos en acción Que hacen los temas de guerra, buenos momentos de amor Disfrutemos lo que venga Estando juntos los dos Me gustan tus cualidades, tus exigencias también Nos divertimos iguales, los dos andamos al cien Tú la princesa del baile y yo del negocio el rey No más quiero recordarles que esto de la traición También nosotras las plebes gustamos la diversión Bucanas, cerveza y nieve también son mi inspiración Que el tiempo no se detenga cuando estamos en acción Que hacen cuestiones de guerra, buenos momentos de amor Disfrutemos lo que venga Estando juntos los dos Conocen los dos